¿Cómo estás, papá? Bien. Ánimo, ¿eh? Que mañana nos vamos a España. Mi nombre es Gabriel. Siempre voy a recordar lo que me dijo mi madre antes de morir. Cuando un hombre está solo, está condenado. Mi socio, Gabriel. Hola. Hola. Me gustaría quitarme contigo. ¿Está usted de broma? Oiga, yo no te vas a casar con una... Oiga, no me necesitas perder, cabrón. ¿Qué onda, Chief? Me va a costar mucho trabajo cambiar esta zorra. ¿Cómo? Vámonos, señora. Te he dicho mil veces que no me gusta... Vete a la mierda. Nos podemos robar todo. ¿A quién quiere que le robemos? A mi marido. Escuché que tu amigo tiró a su mujer en el coche. ¿Qué pasó? Un accidente, brother. ¿Qué voy con vosotras? Nos están robando, Bayo. Estas pinches españolas no han hecho más que causarme problemas, cabrón. Vámonos. ¡Vámonos! Háblala, Gabriel. ¡Háblala, Gabriel! ¿Para qué chingados hicieron? Para vengarse, pa. ¿Vengarse de qué? Te chingaste una de ellas. Yo ya no había imaginado cosas contigo. Me tienes que tratar bien. No te voy a hacer nada. No va a estar fácil. Lo siento. ¿Quieres que localice a Gabriel? No. Lo que voy a hacer al gallito no le va a gustar nada. Solo quiero caminar. Domingo 19 de enero a las 11 pm, 10 centro, 8 pacífico. Ni se te ocurra, Bayo. No mames, no pon una pinche nalga, cabrón. Por Cine Latino.